vamos con la alineación Daniel ponmela en pantalla vamos con la alineación que bueno pues parece parece sencilla y parece que a mi no me va a gustar tenemos dos bajas recordamos Iñosa y Mazza por expulsión en el último encuentro y también Bobadilla por lesión sigamos tenemos ahí en pantalla ahora tenemos el once tipo vamos a decir de lo que viene siendo habitual para para José Alberto tenemos por un lado a Miquel Parera este le movemos Daniel no, no, Saúl tampoco Saúl tampoco aunque no se confíe demasiado que yo cada vez estoy más impaciente con Saúl García pero lo dejamos pero como no pagas a Mario es la cosa vamos a Trustegui que también parece que va a estar disponible pero vamos que si pues a Trustegui en un lateral es que te rompe una banda entera no vamos a decir nada que no sepáis ya se queda Saúl y punto Rubén González Alves Germán aquí poco de decir encima Germán que parece que ya empieza a recuperar un poco su buena versión Dani Fernández tampoco no hay nada que decir y ahora vamos con el pivote porque de primeras hay que retirar Jorgen Aldasoro Jorgen Aldasoro estamos todos de acuerdo no creo que pongan ni a Fausto Tienza ni a Arturo Molina nada pues ahí está el pivote Jorgen Aldasoro y aquí pues viene un poquito aquí viene donde a mí no me va a gustar y me voy a enfadar que va a ser Jorge Pombo en la media punta le va a poner le va a poner sabéis que le va a poner yo sé que le va a poner y no me gusta ¿por qué? no te está gustando cómo está dejando los últimos partidos el rendimiento pero los anteriores los ha hecho bien así como Ñuzez Maza a ver Ñuzez Maza lo hacía todo bien Jorge Pombo fallaba el último pase en la última jugada pero siempre la mejoraba a Pombo no teníamos queja un media punta precisamente te tiene que dar ese último pase que es para lo que está tampoco le he pedido que meta un tiro fuera del área de los 80 que he intentado pero hombre un pase de gol como el que puso Ñigo el último partido te puede estar difícil bueno sí es difícil porque no lo hace cualquiera aún así de Pombo 30 jornadas yo de Pombo pues bueno por lo general no tenía mucha queja hasta el partido Villarreal B que ya encima le vi falta de actitud en el último encuentro ante el Andorra aunque le vi una compenetración con sus compañeros bueno Jordi Mbola y Jorge Pombo tienen un feeling que da gusto aún así no le vimos tan bien sobre el campo a Jorge Pombo creo que le va a volver a poner le va a poner y ojalá me quita para la boca pero donde esté Ñigo Vicente de media punta me quita menos de más Ñigo Vicente por lo menos no se quedará sin jugar porque estará ahí en la banda izquierda por supuesto en Bull a la derecha que a ver quién le quita en Bull a del once a ver quién le quita porque vamos lleva ya seis goles máximo goleador y vamos y en el once está con con merecimiento además con justicia y finalmente punto de ataque tenemos a Mato lógicamente habrá que sustituirle por pues el delantero que parece que tenemos de referencia que es Rocco Baturina pues parece que se está implantando Rocco Baturina de hecho están hablando ya por aquí por el chat de él ahora voy a leerlos pero pero sí Rocco que otra vez dejó pues igual no una actuación general muy buena pero en el pase en Boula por ejemplo en el último encuentro ante la Andorra pues fue determinante así de claro fue un pase realmente perfecto o sea en la perfección del pase en ese momento en ese contexto de la jugada fue un pase perfecto pero al 100% y bien vale un gol ese pase con lo cual bien se merece ya también esa titularidad aún así pues bueno sigue un poquito a examen yo creo por todos los racingistas voy a leer los comentarios a ver que nos dicen hablando de Camus dice Erigit ojalá la vaya bien y triunfe pero es que la gente todo lo que haya en la casa lo ve como si fuese lo mejor que hay en el mundo tenemos debilidad tenemos debilidad porque yo creo que son las ganas también un poquito yo creo que le pasa a todos los equipos ¿no? sí siempre ha puesto más jugadores de casa que por el que viene de fuera yo creo que también son las ganas que decía de que salga un buen jugador de la casa como lo ha sido Pablo Torre o volver a tener un equipo de cantera que muchos de vosotros ya sabréis se acaba de renovar al capitán del división de honor cositas Argos y bueno que está diciendo que el Racing aunque no estéis acostumbrados muchos de vosotros el Racing siempre ha sido un equipo de cantera y pues en su mejor época racinguista vale que teníamos fichajes de fuera pero una gran parte de la primera plantilla estaba conformada por canteranos racinguistas y ahora que parece que se está recuperando pues yo creo que es un poco a la ilusión pero sí que es verdad que con Camus igual se le ha tenido bastante no sé si valoramos mejor a los jugadores del Racing por ser canteranos pues desde luego tenemos muchísima más paciencia con ellos porque con Emboula por ejemplo con Emboula hemos tenido mucha menos paciencia eso no con Emboula mucha menos paciencia que con Marco Camus jornada tras jornada en el 11 nosotros éramos de los pocos que le criticábamos bastante jornada tras jornada en el 11 no opino lo mismo lo siento Luis López que dice cuidado con Rubén Castro se la puede armar al Racing pues ojalá que no Luis pero ahora Rocco también se la puede armar al Málaga la sección Pregunta Noob 7 solo va a ser esta vez o la haréis en algún otro programa también la idea es hacerla en más programas no sé si una o dos veces por lo menos por mes pero la haremos más veces y espere que tenemos más comentarios déjame o queréis comentar algo voy a comentar algo dime vamos a llamar a una persona o a un límite de tres o a claro por eso decía yo también del límite de los intentos ahora mismo tenemos intentos no hay intentos tres son tres vale tres de tres tiene que ser yo hablo de personas a ver desde luego si llamamos y nos mandan a la mierda volvemos a llamar pero si llamamos y la primera y intenta completar el reto y no lo consigue si hay un intento yo creo que por hoy lo podemos cerrar de momento sí luego ya si vemos que funciona bien chicos lo llamaremos a más gente hablando de Saúl dice Rigit me está dejando muchísimas dudas debería haber más debate en esa posición no cantéis victoria todavía con Germán yo el debate de Saúl lo llevo abriendo un par de semanas y lo hemos comentado aquí en directo y Saúl 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 está muy ramplón muy ramplón de hecho en los dos últimos partidos le suspendimos y no sé si en el tercero anterior también porque no está dando la talla no está dando la talla ni en defensa ni en ataque en ataque no está dejando nada mencionable y en defensa encima siempre su lateral está siendo el más peligroso del equipo rival da que pensar y Saúl no está en buen momento no está en buen momento y no hay más o sea no hay más vuelta de hoja y Mario García pues tuvo la oportunidad se le dio un punto un día y ya está igual como Saúl García siga en este rendimiento tan negativo igual hay que darle más oportunidades a Mario García o al menos darle un toque a Saúl meterle en el banquillo en mitad de un partido para que diga ostras que tengo aquí Mario García que aunque tal no se me explico Baturina dice Musosu para mí se consagra en punta no puedo defender ya a Mateus ¿por qué? ya Mateus le sigo viendo cositas y yo creo que se le está jugando un poquito injustamente por ejemplo el último partido ante la Andorra le vamos a juzgar en un partido en el que el Racing estaba mentido atrás con el autobús y ¿de qué le vamos a juzgar? si corrió todo lo que había que correr le presionó todo lo que había que presionar y más todavía robando balones en área pequeña yo para mí Mateus insisto no tengo mucha mucha queja y encima pues es que claro los balones no le llegaban y los tenía que generar él a barras de presión y a Mateus se lo perdono ¿aún así pondría a Rocco de titular? sí pero Mateus de suplente me parece buena opción y según el contexto es que claro encima con la Andorra ganando 2 a 0 el cambio de Rocco por Mateus era espléndido perdona que te diga o sea no me estoy enfadando Musgosu pero yo lo veo así ¿tú cómo lo ves Daniel? ¿Tema Mateus? a ver el tema Rocco obviamente se consagra en punta de ataque no tenemos a nadie mejor con diferencia además tema Mateus yo creo que para un revulsivo que pelee no le vamos a pedir goles porque si se lo pedimos lógicamente nos vamos a cansar de él pero pues para pelear para molestar y para crear jugada yo creo que Mateus y Jazz podemos contar con él desde luego más que con Sekou o con Cedric ya poco se está hablando de temas Sekou y Cedric y Comigui se han quedado revelados no a segundo plano sino a tercero cuarto quinto o sexto bueno y Peke también Peke no existe Peke no existe no 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 Peke además no sé yo le veía un buen revulsivo en fin seremos los únicos dice que el otro día en el gol a pesar de ser un error global defensivamente él es el principal culpable del gol con errores de posición condicionando a Rubén y a Dani creo que está hablando de Germán no yo no acabo de echarle la culpa a Germán en el gol con otros goles he pasado por el error y he dicho vale pues en este gol yo que sé anula el fuera del juego vale error o aquí tendría que estar cubriendo este vale venga le voy a dar un poquito de responsabilidad a Germán en el del otro día no le puedo dar tanta responsabilidad al final le estamos defendiendo en bloque la jugada iba por un lado encima nos rompieron en dos porque colgaron un balón por alto que eso no lo habían hecho en todo el partido y ahí yo creo que nos rompió un poco no le culparizaría tanto Musgosu que resume bien el once diciendo repiten la alineación menos con Ñigo y sale Jürgen y sale Jürgen sale Jürgen al campo vale Erich que dice un jugador a la calidad de pombo tiene que ser titular en el equipo decimo octavo de la segunda división española tampoco necesitaba mucho para superar lo que había antes de su llegada bueno antes de su llegada estaba ya Pablo Torre pero claro eh si a ver es que es el debate porque está en su misma exposición pombo e Ño Vicente Ño Vicente ha caído en banda izquierda pues para hacerle el hueco a pombo pero está claro que Ño Vicente de media punta juega muchísimo mejor que la banda no os voy a descubrir nada entonces ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? lo que va a hacer este José Alberto va a ser dejarlo así eso está claro pase medio de un boul efectivamente ya son y media efectivamente pues habrá que empezar bueno ya son y 37 pues venga vamos a cortar ya tema previa terminamos con la porra pasaré la porra ahora por el grupo de Whatsapp Daniel porra del partido yo voy a decir un 1 a 2 a favor del Rezen repito creo que es la misma porra que Nubzete me la puedes copiar me la puedes copiar en el teléfono me has dicho 1 a 3 1 a 3 venga pues 1 a 3 ahí está 1 a 3 1 a 3 motivada completa pero bueno habrá que mojarse algún día yo digo 0 a 3 a favor del Racing por supuesto bueno Alejandro estoy contigo contundente 0 a 3 y no es coña ok no es coña no es coña